Música Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, junto con el Consejo Administrativo, realizarán un reconocimiento este martes 14 de agosto al gobernador del departamento, Camilo Romero Galeano, por su trabajo y apoyo en la consecución de recursos y mejoramiento de la educación pública superior en la región. A partir de las 9 de la mañana en el Paraninfo Universitario tendremos la oportunidad de expresarle nuestro agradecimiento al señor gobernador porque los recursos que asigna a través del Sistema General de Regalías son muy importantes, pero tendrá la certeza de que están invertidos de la mejor manera. Son 25 mil millones de pesos para concluir nuestros proyectos en la Ciudadela Universitaria de Toro Bajo. Los trabajos arquitectónicos en el campus universitario son los más grandes adelantados por la universidad en toda su historia, donde se abarcan 18 mil metros cuadrados de nueva construcción y donde estarán espacios institucionales muy importantes, como también se ha logrado en este proyecto un gran trabajo ambiental. En espacios institucionales muy importantes, el primer restaurante universitario y la oficina que más utiliza el público, la oficina de registro y control académico Ocara. De tal manera que con ello queremos decirle al señor gobernador que estamos muy agradecidos y que su compromiso es muy importante para mantener acreditada a la única universidad pública que existe en nuestro departamento. ¿Cómo van los tiempos precisamente con esta importante obra del bloque 1 de la Universidad de Nariño? Aspiramos a terminar en este año el costado sur y a mediados del siguiente año el costado norte. Esos son los retos que nos hemos puesto. El avance en la obra es significativo, sobre todo en el costado sur, donde ya se adelanta casi un 90% de lo contemplado en el proyecto. Junto con estas obras, la Universidad de Nariño también le apuesta al mejoramiento y recuperación del cauce del río pasto, según lo dio a conocer su rector Carlos Solarte. Junto con estas obras, la Universidad de Nariño también le apuesta al mejoramiento y recuperación del cauce 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 del cauce